Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no hayas seguido esta serie es porque no tiene infancia Big Bang Attack, atacado desde el planeta Nama Ojetas en Goku, rivalidad de Saiyan Hay argas bajando, y es que en castellano Raya Mola más que en catalán, prefiero Nubull Clinton Al cambio de Yoki, San Daniel Vergo me flipó Son Goku, Goten, Killing, Pan, Trang Ram, Chao, Chao, Su, Ten, Sin Han Son Juan de niño me flipaba en segundo nivel Satan no venció a Cellular, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola Gengi carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Cedió a frente la espada de Drunks, los Sazaru perdían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Hildeghan dentro del tapio Las bolas de dragón espartidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Broly murió junto a Goku, Belletas se cargó anapago Él lo tuvo crudo con los guerreros de plata La fuerza aumentaba, a no sé cuántas gilis Belletas dejó controlarse por Babi Dream Corpatito y Krilin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball Rap